Eh, no sé que tú quieres de mí, yo sí sé que quiero de ti, bótame pa' viajar gratis Estar en calpe y pasarlo chill, deja que te atrape el calorcito, el destape No son disparate el pescaíto en la noche, no tengo coche pero lo paso bien Solo quiero estar en calpe, my friend, bótame, que me quedo sin vacaciones No, 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 no